Hoy vengo a traeros un vídeo de cómo tratar una cicatriz desde casa, tú solo y sin ayudas. Así que quédate a ver el vídeo y vas a aprender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy venimos a traeros un vídeo para que aprendáis a tratar vuestras cicatrices desde casa. A menudo las cicatrices muchas veces se quedan olvidadas después de grandes heridas o cirugías y es verdad que si no son tratadas pueden generarnos a largo plazo tanto restricciones de movilidad como dolor. Entonces es muy importante hacer un buen tratamiento una vez sea posible tras la cirugía. Cosas importantes que tenemos que saber antes de empezar con nuestro tratamiento. Si la herida todavía no está cerrada va a ser muy importante mantener siempre la herida seca, que no esté húmeda y evitar tensiones o ropa muy ajustada encima de la herida. Muy importante también va a ser tener una buena higiene de la zona, ¿vale? Realizar las curas pertinentes ya sea en casa o ya sea en el ambulatorio para evitar infecciones ya que una infección en la cicatriz nos puede complicar ese proceso de cicatrización. Otro factor muy importante que tenemos que saber es que estas movilizaciones que os voy a enseñar podemos empezar a realizarlas una vez nos hayan quitado los puntos o se haya caído la costra en el caso de que sea una herida. Y además también puede ser interesante complementar este tratamiento que vamos a realizar una o dos veces al día con la aplicación de un Kinesio Tape para generar un poquito más de elevación y de fricción de ese tejido. Como dato curioso por daros un tiempo un poco concreto, pues por ejemplo en el caso de una artroscopia de rodilla la retirada de los puntos va a ser aproximadamente en torno a 10-15 días, un poco en función de cómo haya cicatrizado y ahí sería el momento en el que podríamos empezar a trabajar con estas movilizaciones. Una vez introducido un poquito lo que tenemos que hacer con nuestra herida vamos con nuestras seis técnicas de masaje para dotar la cicatriz. Importante, vamos a hacerlo sin ningún tipo de crema o aceite, ¿vale? No queremos que la mano deslice sobre la piel, sino simplemente queremos despegar la piel, ¿vale? Así que en este caso ninguna crema ni ningún aceite. Primera técnica de masaje, vamos a colocar los dedos a cada lado de la cicatriz, ¿vale? Veréis que aquí nos hemos pintado una cicatriz muy grande para simularla. Entonces, primero que vamos a hacer, vamos a colocar los dedos a cada lado de la cicatriz y vamos a realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Queremos ir poquito a poco movilizando el tejido, entonces queremos que la piel se mueva, ¿vale? O sea, queremos que la cicatriz se deslice hacia arriba y hacia abajo. Yo no tengo ninguna cicatriz, a mí no me duele, no me molesta, entonces puedo hacer el movimiento con mucho rango, mucha amplitud. Si os molesta, hacerlo un poquito menos. También seguramente no haya un movimiento tan exagerado como en mi piel, que no tiene ninguna herida, ¿vale? Entonces, hay que intentar ir moviendo poquito a poco el tejido, pero con cabeza y sin hacernos daño. Y dentro de este mismo paso, vamos a hacer una segunda parte, que va a seguir moviendo hacia la izquierda y a la derecha, ¿vale? Yo voy moviendo izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Veis cómo la raya negra que simone la cicatriz se mueve de un lado a otro, a pesar de que no la estoy tocando? Pues eso es porque estamos deslizando correctamente ese tejido de la piel sobre el tejido más de abajo. Esto va a ser fundamental para evitar adherencias y que no queden restricciones de movimiento de cara al futuro. Segunda técnica de masaje, vamos a volver a colocar los dedos a los lados de la cicatriz y ahora vamos a realizar un gesto de aproximamiento, ¿vale? Como si quisiéramos levantar la herida y tocarnos los dedos por debajo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar generar ese abombamiento de la piel, que como os he dicho antes, a mí se me nota muy bien, porque yo no tengo ninguna cicatriz, ¿vale? Entonces se separa muy bien, seguramente a vosotros os cuesta un poquito más, pero hacerlo siempre sin dolor, ¿vale? Y siempre de menos a más, los primeros días os costará mucho y luego lo podréis hacer mucho mejor, ¿vale? Entonces lo que vas a hacer es simplemente eso, intentar juntarnos los dedos por debajo de la piel, manteniendo siempre un segundito en ese punto de máxima aproximación, ¿vale? Y realizando varios pases a lo largo de la cicatriz. Vamos con nuestra tercera técnica de masaje, otra vez vamos a colocar los dedos a los lados de la cicatriz. Yo en este caso me apaño mejor colocando el pulgar, si queréis hacerlo como antes, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es, a cada lado de la cicatriz, vamos a ir realizando círculos, ¿vale? Círculos que pueden ser en el mismo sentido o pueden ser opuestos, ¿vale? Eso da un poquito igual, de hecho al revés, si lo vais variando, mejor, porque así vamos a favorecer mejor ese deslizamiento, ¿vale? Entonces vamos realizando círculos a lo largo de la cicatriz, ¿vale? Vamos a tratar trabajando en todas estas técnicas alrededor de un minuto, ¿vale? Un minutito en cada una de ellas, ¿vale? Y vamos a ir intentando que según vayan pasando los segundos, cada vez la piel tenga un poquito más de elasticidad y cada vez se vaya despegando un poquito más. Así que, os recuerdo, ponemos los dedos, ya sea pulgar o ya sea con hindi corazón, y vamos a realizar círculos, tanto en el mismo sentido como contrario, para favorecer ese deslizamiento de la piel. Cuarta técnica de masaje, vamos a hacer una técnica de zigzag, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que vamos a coger los dedos, los vamos a enfrentar y vamos a, cada uno, ir en una dirección, ¿vale? Vamos a ir movilizando a lo largo de la cicatriz, ¿vale? Intentando buscar ese despegue de la herida, ¿vale? Siempre con fuerzas encontradas, ¿vale? Siempre que un dedo va hacia un lado, el otro va hacia el lado contrario, ¿vale? Vamos a realizar pases longitudinales a lo largo de la cicatriz, aproximadamente durante un minuto. Quinta técnica de masaje, vamos a hacer una técnica de pellizco, ¿vale? Vamos a coger nuestra cicatriz y la vamos a ir pellizcando. A lo largo de la cicatriz, vamos a ir generando esos pellizcos. Seguramente vais a notar que en algunos puntos de vuestras cicatrices se despega un poquito peor que en otros, ¿vale? Entonces, si vosotros notáis que aquí se despega muy bien y que aquí está un poquito adherido, vamos a trabajar más en ese punto en el que está un poquito más adherido, ¿vale? Pero lo importante es trabajar durante un minutito, a lo largo de toda la cicatriz, haciendo hincapié en esas zonas un poquito más adheridas. Y sexta técnica de masaje, que es muy parecida pero es complementaria, vamos a hacer lo que se llama un pinzado rodado. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer ese pellizco, pero en vez de soltar, vamos a hacer un rodamiento de toda la piel a lo largo de la cicatriz. Por ejemplo, aquí en la rótula, que hay menos piel, a mí me cuesta despegarla un poquito, pues va a ser más parecido a lo que os pasa a vosotros con la cicatriz, ¿vale? Pues vamos a hacerlo tanto en sentido hacia abajo como luego en sentido hacia arriba, ¿vale? Lo importante es generar ese pellizco, ir poquito a poco deslizando durante toda la cicatriz, igual que todas las técnicas, durante un minutito. Una vez realizadas las técnicas de masaje, recordad, después de las técnicas no antes, vamos a hidratar bien la cicatriz, siempre con una crema regeneradora rica en vitamina E, como es esta que vamos a tener aquí, o también se utiliza mucho aceite rosa mosqueta. Entonces simplemente acabáis vuestras técnicas de masaje, cogéis un poquito de crema y la vais a ir extendiendo a lo largo de toda la cicatriz. La vuestra, pero que no se borre con la crema, la mía sí porque es pintada, pero bueno, simplemente es dar un poquito de pase en la cicatriz y alrededores para que la piel esté bien hidratada y no genera adherencias. Una vez vista esta rutina de masaje para tratar la cicatriz, vamos con tres fisoconsejos. El primero, yo siempre os recomiendo que vuestra cicatriz os la valore vuestro fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque estos son los consejos básicos, pero puede haber cicatrices que se nos compliquen y necesiten de todo tipo de técnicas más profesionales, como la bomba diamagnética, la diatermia, trabajar con EPI... Entonces, si tenéis una cicatriz grande, ir a que os la valore vuestro fisio. Segundo consejo, mantener siempre la zona bien hidratada, tanto con la crema regeneradora de vitamina E o con rosa mosqueta, como con crema hidratante en general. Toda la zona alrededor de la cicatriz, no solo la propia cicatriz, sino lo de alrededor, tiene que estar muy bien hidratado. Y tercer fisoconsejo es que estas movilizaciones tienen que ser diarias, ¿vale? Y si es dos veces al día, mucho mejor. Cada técnica de masaje, que hemos dicho que eran seis, vamos a realizarla durante un minuto aproximadamente. Así que si le dedicáis unos 15 minutos al día, vais a poder trabajar dos veces cada técnica y os va a venir genial. Si os habéis quedado con ganas de conocer más tratamientos acerca de la cicatriz, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que veáis otro tipo de tratamientos más profundos. Y nada, como os decimos siempre, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un buen like. Cualquier duda en comentarios, siempre intentamos resolverla. Y si le dais a la campanita y os suscribís al canal, os vamos avisando de los vídeos que subimos semanalmente. Y como le decimos siempre, hasta la cuestión y más allá. Adiós.